bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal en un momento en el cual vamos a hacer estos prácticos semilleros reciclando revistas y periódicos antiguos que ya no nos sirvan y de esta forma ahorraremos en semillero y también reutilizaremos ese tipo de elementos que tenemos por casa y que frecuentemente lo solemos tirar en esta ocasión pues los materiales que vamos a necesitar son bastante simples unos rollos de papel higiénico y en este caso pues revistas o periódicos siempre es preferible que en el caso de utilizar el revista periódico utilicemos siempre algunos que en la zona inferior suele poner en algún tipo como en este caso si podemos enfocar aquí de cerca que protege el medio ambiente porque porque suelen tener tintas que son biodegradables es decir son tintas sacadas de extractos naturales y no son tintas químicas de forma que a la hora de nosotros degradar este papel en jardinería pues lo va a hacer sin contaminar vale en el caso del papel este si vemos este tipo de simbolitos significa que en este caso vamos a ayudar al medio ambiente cuando este papel se degrade en este caso lo que vamos a hacer pues bueno cogemos una hoja de periódico o de revista y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros con esto no tenemos que hacer simplemente una capa es decir nosotros lo que tenemos que intentar es crear una pared que se degrade evidentemente al estar en contacto con la tierra pero que poco a poco lo que haga no sea debilitarse sus paredes y se nos desmorone a la hora de cogerlo entonces en este caso pues bueno cogemos una hoja la dividimos en dos vale y la volvemos a dividir en dos de esta forma lo que conseguimos es una serie de capas de paredes que lo que haga es que tengan una consistencia en el caso de que este esta altura que como vemos es similar a la del papel sea alta porque bueno luego nos sobrará un trocito por debajo pero podemos darle más doble o menos según la planta que nosotros vayamos a hacer una vez que tenemos esto totalmente doblado colocamos el rollo de papel higiénico siempre aproximadamente la base en la zona de la mitad que sería en este caso donde está este precio y lo que tenemos que hacer es poco a poco ir enrollando una vez que ya lo hemos enrollado es muy sencillo los pliegues de la zona inferior lo doblamos y retiramos el rollo de papel higiénico metemos un poco los dedos aplastamos de forma que la base le queremos una consistencia que no se desmorone vale que no se nos abre se nos caiga y de esta forma hemos creado como veis un práctico semillero podemos crear más unidades de ésta le vertemos la tierra y podemos plantar nuestro esqueje en nuestra semilla y lo que queramos que tiene de positivo esto pues bueno a la hora luego nosotros de plantarlo no hace falta que nosotros quitemos esto como estos biodegradables y las raíces poco a poco pueden salir del periódico lo que haremos será directamente en la tierra abrimos un hueco y lo plantamos como si fuera el cepellón de la tierra de esta forma lo que hacemos evitar un estrés a la planta y un daño radicular un daño en las raíces de la planta que luego afectará negativamente a la misma esperamos que les haya gustado este vídeo del canal en un momento recuerden suscribirse a nuestro canal denle like al vídeo y comenten cualquier tipo de duda o sugerencia que tengan sobre el vídeo aquí les dejamos con algunos de los vídeos que hemos estado subiendo últimamente por nuestro canal y les aplazamos a próximos vídeos porque seguiremos subiendo tutoriales muy sencillos para jardinería en nuestro canal nos esperamos aquí en un momento hasta la próxima